hola hola bienvenidos una vez más a un blog más del canal hoy estoy comenzando con el blog un poquito tarde porque ya son las 4 y algo bueno les cuento hoy para nosotros es sábado y yo estoy terminando de subir el blog que ustedes vieron anteriormente o sea el que está antes de y resulta entonces que estoy un poquito atareada porque tengo que preparar muchas cositas hoy o sea ya organiza mucho del parte de la casa le estaba cambiando los clósetes saben que lo que vivimos en países como estos con estaciones marcadas hay que cambiar el clóset de primavera verano al de otoño invierno yo no lo había hecho porque he tenido tanto 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 trabajo con mis canales en youtube que todavía señores ya entrando diciembre yo no había podido tener un tiempo para cambiar los clósetes es decir sacar lo que son pullover finish teacher y todas esas cosas que se usan en verano para poner lo que son pullovers y todo eso en el caso mío el de alex creo que el de maya ya yo lo había hecho la semana pasada faltaba el mío porque la mamá siempre se queda para el final normal y yo tengo como un mes por darme el tinte que lo compré y todavía no me lo he dado porque ustedes saben que de ese lado me salen a mí más canitas que nunca de este lado no mucha todavía todavía nadie estoy en modo mamá así es que ya tú sabes que me dijeron en el blog anterior que también se me que me veo bien sin maquillaje sí porque yo mi casa no me maquillo o sea yo para estar haciendo oficio limpiando y eso yo no me maquillo bueno yo voy a entonces ahora hacer el almuerzo que ya acabo de duchar a alexander que yo siempre le hago su pelo los domingos pero como yo mañana domingo tengo un viaje largo vamos a hacer un viaje largo mi esposo y yo porque tenemos que llevar a carlos a otra ciudad tenemos que salir a llevarlo entonces a otra ciudad queda como a unas cinco horas más o menos va a ser un viaje largo de ida y vuelta digo y en este caso tengo entonces que hacer lo que yo normalmente haría domingo una bebé musum un farem lo hacerlo hoy entonces ando ya tú sabes un patín mi marido andaba entonces cambiándole las comas a la guagua que hay que cambiarle de las comas de verano a goma de invierno tampoco lo habíamos hecho y no se puede salir entonces lejos sin sin eso estaba haciendo eso y yo me encargué de la casa solita lave ropa voy a cocinar ahora le lavé el pelo al niño pasé la piradora etcétera etcétera todo yo entonces y edite el vídeo que ustedes van que ustedes vieron anteriormente porque lo acabo de hacer hace un par de horas apenas todo junto yo lo yo de pasto se lo voy a mostrar entonces qué es lo que yo voy a la cocinar de almuerzo cena para nosotros yo siempre cocino bueno la comida fuerte del día entre las cuatro o cinco más o menos una vez al día así más o menos lo hago yo en mi casa no es que en alemán es así pero esa es la rutina que nosotros tenemos nada y mi marido el pobre está cansado está cansado por miren la cómo se llama miren la deco que ya tenemos lista ahí para cuando comience el primero de adviento que yo creo que es el domingo baby van y están el domingo yo porque creo que falta mucho hoy es sábado hay dios mío más visto man baby bueno site de loite déjame pasar acá mamá ahora sí se ve mejor verdad que sí las veces en paz y estés eso es lo que le gusta ustedes saben que le gustan las galletas yo no soy muy amante de este tipo de cosas tengo suerte en ese caso baby tania muta como mal si mi suegra bien si mañana aprendemos la primera para entonces la primera el segundo domingo tercer domingo y creo que el domingo antes de navidad sino después de navidad entonces el domingo después de navidad tenemos que ver en el calendario si es día de la semana o fin de semana déjame me ponerme a cocina a ver que mamá va a preparar el almuerzo ya yo estaba por aquí y voy a hacer un pollito con polvo de curry que a mi familia le fascina este tipo de de preparaciones asiáticas o tailandesas si ustedes las quieren poner así bueno, quienes nos siguen de hace mucho tiempo pues saben perfectamente que mi familia bueno, esa es la comida favorita de Maya porque yo le pregunté hoy Maya que tú quieres que yo haga de almuerzo ella dice pollo con papas y arroz y sopa, ella dice sopa y yo sé que ella se está refiriendo a eso ya tú sabes entonces aquí tengo nada, tengo entonces que comenzar a preparar la situación porque ya yo le lave el pelo a Alex lo metí en la tina un rato le lave su pelito para tenerlo listo porque mañana temprano nos levantamos, hacemos el desayuno y nos vamos Alex, venga acá venga acá niño miren ese pelo que yo le saqué ese pelo a ese niño miren eso ay si naranja ay, él quiere que yo le dibuje una naranja se me olvidó él me lo dijo miren como es besando la naranja besando la naranja eso es la cosa de Alex, es el niño más amoroso del mundo niño hermoso sí, él vio una foto y quiere que yo le hagas un naranja sí, mamá hace la comidita y ahora mismo te dibuja tu naranja y come glazed su día ¿ok? y come glazed ay, ya ve yo seguir aquí que ya ya tengo el aceitito voy a picar entonces el pollito le voy a poner camarones después pero yo le pongo al final lechita de coco que siempre las preparaciones tailandesas entonces o asiática yo le llamo asiática para que nadie se ofenda polvo de curry y también la ¿cómo se llama? oh Dios la leche de coco y aquí entonces tengo los vegetales que voy entonces también a picar dejamos yo a agilizar para dibujarle la naranja que Alex quiere ya voy a hacer la naranja Alex esto es una hoja que ya él había dibujado el mismo algo aquí atrás eso es un dibujo de Alex entonces la voy a reutilizar del otro lado claro ya yo hice un círculo con una un círculo ay Alex mira eso y entonces ahora voy a hacerle la hoja a ver si lo puedo abrir ahora si con esos cuatro colores le hago el borde de la hoja con este verde oscuro y entonces la relleno con el verde claro oigan la bestia como yo le llamo se me recuerdo pintar con una sola mano que se me corre mía oigan oigan mía 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 sí mía Me da besito cuando él ve que mamá le está pintando algo. Entonces, ahora sí, le vamos a poner un colorcito. ¿Mamá? ¿Cómo es conmarcador? ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Me gusta? Sí, el perro está aquí. Sí, el perro. De Hush. ¿Ales dice Hush? En alemán es Hund, pero él dice Hush. Como es con marcadores, a mí me gusta siempre que el trazo sea siempre más o menos igual, en el mismo sentido. De esa manera se ve un poquito mejor. Sí. Y no tiene que ser muy perfecto porque como los dibujo Hush. Yo les dije a ustedes que yo pintaba así hace mucho, yo les dije a ustedes. Sí, yo dibujo al óleo hace muchos años. Pero tengo años que no lo hago ya. Así es que también a la acuarela. Son cosas que yo a lo largo de mi vida, pues, yo soy de la gente que cuando me entretengo con algo, cuando me da por algo, pues, por ahí voy. Entonces, fue una época en mi vida. Me puse a pintar. ¡Wow! Y aprendí las técnicas de pintura al óleo y todas esas cosas. También en acuarela. Bueno. Entonces, ahí el dibujo ya va teniendo más sentido. Entonces, ahora me voy a concentrar aquí. Empiezo por este lado. Para darle, entonces. ¡Wow, Alex! No me quiero concentrar mucho en el color. Concentralo porque se me pasa. Se traspasa la pala. ¡Ay, yo no tengo nada que llevar! ¡Ay, sí, míralo ahí! No sé, porque estos marcadores son nuevos. Depositan demasiada tinta. Entonces, me va a marcar la mesa. Yo tengo que comprar un, ¿cómo se llama? Un sobre todo. Un top para la mesa. Esto que se usan en la oficina. Que se ponen aquí debajo y entonces se puede utilizar. ¡Mamá! Dime, mi niño. Sí. Las figuras que son circulares se pueden también pintar en sentido así. Dime, mi niño. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya! ¡Wow! ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Más tú? No, no, no. No, no. Él no quiere probar. Él quiere que mamá le haga sus dibujos. ¡Ah! El otro lo colgamos ahí. ¿Se acuerdan? ¿Qué le hice en el video anterior? Eso lo hizo Alex. Tengo que comprar un sobretope para que no vayan a dañarme la mesa. Entonces, más o menos llegando al centro, ya yo me voy concentrando en que las líneas vayan entrando de afuera hacia adentro. Ustedes van a ver a lo que yo me refiero. Pintar es una terapia muy buena. Bueno, hay personas, por ejemplo, que les gusta tejer. Eso sí, yo no sé. Ni la menor idea. O bordar. A mí me trataron de enseñar a bordar cuando yo tenía como 6, 7 años. Bueno, era una... Estaba en la segunda clase, me acuerdo, como ahora. De la segunda y tercera clase, la clase vocacional que había, de las manualidades aquellas que le daban a uno. No sé si a ustedes le tocó esa etapa escolar. A mí me tocaba manualidades. Y una de ellas era... Era... ¿Cómo se llama? Tejer. Ay, no, mi amor. Yo por ahí nunca pasé. Yo cogía otras cosas siempre. No sé tejer, no sé bordar, pero sí sé coser. A mano incluso, no solamente a máquina. Eso sí que me gustó. Bueno, mi papá es sastre, de oficio. Entonces, imagínate tú. Yo crecí viendo a mi papá sentado en una máquina de coser, así que imagínate. Mi mamá peluca era mi papá sastre. Ya se lo he dicho ya antes. Dime, mi mamá. Dime, mi mamá. Ay, sí. Enseñale eso a esta gente. Mira. Ay, sí. Tu muñeco. No quiere enfocar ahí. Bueno, en fin. Mira, no quiere enfocarlo. Vamos, para que lo enfoque. Ahora sí, míralo ahí. Su muñeco de Lego, del montón que tiene. Yo no voy a enseñar el cuarto de ales a ustedes ahorita. ¿Qué? Como yo le ordeno sus Legos y sus cosas. A ver si yo logro quitar esto de aquí, que él hizo aquí un montaje. A no me la que le enseñen. Él hizo un montaje aquí y no hay quien le quite todo esto. Dime, Alex. ¿Más estás, Vec? Alex, Vec. No, no, no. Vec. Vec. Alex, Vec. No, 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 no. No, señor. No, señor. Déjame seguir pintando. Y esto era lo que yo les iba diciendo. Entonces, están mirando. Yo entonces, de este lado, voy a comenzar a pintar hacia allá. De esta manera, entonces, la naranja va a parecer tridimensional. Déjame estar mirando para pintarlo bien. Porque me se me enseñó ahora que termine. Pero esa es la idea. Y aquí, las ondas van a ir hacia adentro. Ok. Ok. Ahí va la cosa. Y ahora, con el marroncito, lo voy a pintar aquí un poquito azul. Tengo líneas hacia arriba. Y esto aquí lo voy a poner más purito. Ahí se me va a pasar. A la mesa. Y aquí le voy a poner entonces la... ¡Alex! ¡Tatán! ¡Mira cómo se pone cuando mamá le hace sus dibujos! ¡Tanque! 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 ¡Mamá! ¡Ay, niño! ¿Qué le gusta? ¡Ay, me tumba! ¡Ay, no te me sientes que rompemos la silla! Esta silla es una silla de niños. Espérate, déjame parar, mi lindo. ¡Ay, sí! Si se me sienta de la mía encima, ya tú sabes. Ya la silla va a forzar conmigo. ¡Guau! ¡Caramba! ¡Alexandra no me va a dar tregua! Quiere que yo le dibuje también esta ostra. Miren eso. Lo hicimos nosotros con manos. O sea, con pintura de manos. Ya tú sabes. Déjame yo ponerle esta ostra porque... Déjame yo también entonces esta ostra que la voy a poner en una variación de azules. Porque yo me tengo que ir y le voy a poner un chen de amarillo. ¡Ay! ¡Ay, el rosado de la lenguada! Bueno. Porque yo tengo que seguir mirando la comida que le di 20 minutos al arroz. Ya terminé entonces la ostra. Ahora sí tengo que irme. ¿Qué la comida está pitando? Ahí está entonces. Eso lo hicimos ayer y estos dos lo acabamos de hacer ahora mismito. A ver la comida. Buenos días. Ya es domingo. Estamos desayunando. Hoy es primero de aviento. Así es que incendimos nuestra primera pelita. Y vamos a desayunar para entonces irnos de viaje. Que no queremos irnos muy tarde porque no queremos regresar demasiado tarde en la noche. Y son prácticamente 5 horas de viaje. Que los voy a llevar conmigo. Pero bueno. Ahí está entonces. Voy a desayunar. Y nos vamos. Nosotros vamos ya camino. Tenemos que recoger a Carlos. Y luego entonces vamos para otra ciudad. Tenemos que llevar a Carlos para allá. Y es como a 200 kilómetros de nuestro río. Algo así más o menos. Bueno. La cuestión es que son unas dos horas y pico. Yo me ubico mucho en lo que es tiempo de la carretera. Dos horas y media de viaje. De ida. Y dos horas y media de vuelta. Bueno. Y entonces ya vamos camino. Las calles están un poco desiertas. Hoy es domingo. Así que ya tú sabes. Pero él tiene que ir hoy porque mañana empieza la clase. Temprano. Y entonces imagínate tú. Así es que. Ahí vamos entonces. Al rescate de Carlos. ¿Namá, mami? Vi a Bringen, Carlos. Hina. Vamos. Mi marido se concentra mucho en la carretera. Es un viaje muy largo. Complicado. Las carreteras aquí no. Ya ustedes saben. Bueno, nada. Voy a grabarles un poquito de la carretera. Del camino. Pero ya ustedes saben. No sé. Yo no creo que haya mucho que ver en la carretera o calles. Bueno, voy a grabar un chingo. No sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y dónde será? Gracias. 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 Gracias.